hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez hoy vamos a cocinar unos ricos bistecas a la mexicana, los ingredientes que vamos a utilizar son medio kilo de bistec, nopales, jitomate, ajo, cebolla, chiles verdes y frijolitos para acompañar nuestros bistecas a la mexicana, espero que les guste, empezamos, ya picamos todo el jitomate, la cebolla, el chile y el ajo vamos a poner los bistecas a freír, por dos minutitos nada mas, ya los lapales los tenemos asando, ralladitos ahora vamos a cambiar de cacerola para poderlos ya integrar la, el jitomate, la cebolla y el chile pasamos los bistecas, freímos el ajo listo, enseguida el jitomate la cebolla incorporamos todos los ingredientes y vamos a dejar a fuego lento hasta que se empiece a cocer ya el jitomate con los bistecas y su jugo ya los nopales ya los tenemos listos, nada mas es de que le vamos a tapar por unos 5 minutos y listo ya quedo listo, ya se cocieron todos los ingredientes por 5 o 10 minutos dependiendo si es con fuego lento listo, entonces ahora vamos a servir ya serví nuestros dos bistecitos con nuestro jitomate ya cocido a la mexicana acompañado con nopales unos totopos con frijolitos nuestra agua de jamaica y listo, unas tortillitas por si quieres también comer con tortillita bueno ya estamos listos para comer espero que te haya gustado esta pequeña receta muy sencilla de hacer y económica y nutritiva así es que si te gustó este video te invito a que le des un like compartas mi video comentes y te suscribas a mi canal bueno nos vemos en el próximo hasta pronto un momento